...de Star Wars, y bueno, los efectos que tenían, no sé, pegados con figurita, y ahora los DVDs que vinieron con la redicción, con efectos 3D, estaban buenísimos. Perfecto, los peores, los muchachos que están atrás de Darth Vader, los soldados, tienen un nombre especial, yo no sé mucho de Star Wars en cuanto a los nombres, este, pero, sé que los muchachos si le pegamos a Darth Vader van a saltar por él. Tenemos alguien en línea, 49996000 es el directo, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, Johan habla. ¿Yohan? Sí. ¿De dónde sos, Johan? Es Lomas de Zamora. Es Lomas de Zamora. ¿Cómo andás, estás laburando? Sí, vas laburando aquí acá, estás pintando unas puertas, viste, estamos levantando un poco la casa. Perfecto, estás tuneando un poquito la casa para que esté a gusto. Para que esté, para que esté bueno. ¿Te gusta Star Wars? Sí, sí, me encanta. Este, ¿sos de ver las pelis? ¿Estás al tanto de toda la historia? Sí, un poco, pero hasta que agarré la pelis para que ahora agarré la, 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 la cuarta, la, la cuarta película, después vi las otras tres anteriores. Ajá. Y después termine de ver las otras dos, viste que fue el quilombado. Pero lo que tiene bueno es que vos podés arrancá de cualquier lado y al fin y al cabo terminás entendiendo todo. Está perfecto. Bueno, por ver a Darth Vader, si una vuelta lo vive en una posición, me parece que mucho más humor en su vida, ahora lo parecía lo original, entonces tiene los contrastes originales. Sí, 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 sí. Está, sí, está confirmándolo. Algo más tiene para decir amigo Darth Vader respecto a este momento que está viviendo aquí en Ataque 40. Bueno, un ratito, espere que cerremos el bloque y ya va a ir al... Sí, para ver va a tener un ratito para sacarse todo el traje, pero bueno, se ríe, es un fenómeno Darth Vader. Bueno, este, estimado amigo Liohan, entonces, vas a ir a la exposición, ¿eh? Star Wars The Exhibition, la mayor y más importante muestra de la saga Guerra de las Galaxias, ¿eh? Que tiene 250 pizzas originales de todas las películas, ¿eh? Se van a sacar fotos, ¿no? Por supuesto, por supuesto que los amigos que vinieron aquí al estudio de los 40 principales también se van a sacar una foto, se van a llevar una foto con Darth Vader, sus secuaces y con Fabián Danelli que obviamente se va a retar a duelo. Te mando un beso, Liohan. Un abrazo para todos, un saludo para Darth Vader que lo veo allá en la foto. Perfecto. Darth Vader, ¿usted tiene algo más para agregar? Ah, bueno, buenísimo. DJ Gama que viene en un ratito seguramente. Vamos a ir a un tema, ustedes lo pueden vivir, hay muchísima gente en ataque40.com. Darth Vader, si quiere saludar a la camarita que está acá, vamos a saludar a todos los amigos que están en vivo mirándolos desde todo el mundo en ataque40.com. Nelson ahí se cola atrás saludando. Saluda también, Nelson, ya sos parte de la fuerza. Así que vamos a un temita y ya seguimos con más. Ataque 40 con Darth Vader. La última pregunta, Darth Vader, antes de tirar el tema. ¿Le gusta el programa, sí o no? No, no, no. ¿Cómo no? Bueno, ahora lo arreglamos a la peña, vamos a hacer. Mentira.